La próxima semana vamos por... Pues déjala así, déjala hacer. No, 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 no hay que sacarla. Es más bonito dejarla y que ella vea el creciente. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Tali y a Maripili defendiendo 100% a Clovis. Y es que el día de hoy, Aleska lo acaba de terminar, literal, le dijo que no quiere absolutamente nada con él. Que le dijo desde un principio que ella no estaba buscando una relación. Y que si va a tener una relación, va a ser fuera del reality. Literal le dijo que ella no se sentía cómoda con cómo se trataban en el aspecto de que Clovis en ocasiones le agarraba la pierna, o la abrazaba, o le besaba el cuello, y dice Aleska que se siente incómoda, que no le gusta. Entonces, obviamente, ya con eso cortó de tajo cualquier posibilidad para Clovis. Y él se fue al cuarto, estuvo llorando, y obviamente sintió mal Maripili y Tali. Y dijeron que la otra semana iban por ella. Refiriéndose a que la querían nominar. Por ahí Lupillo Rivera dice que no, que no la saquen. Que es mejor que se quede y que vea el progreso que tiene Clovis. Cómo lo salvan y lo salvan. Y cómo se va haciendo más fuerte. Para que ella vea, básicamente, de lo que se perdió. Entonces, sí, tenían ahí la intención Tali y Maripili de nominarla. Ya veremos si la nominan o no. Pero mientras, Clovis está con su corazón roto. Y bueno, sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.